¿Qué mandaste? ¿Qué señal mandaron? ¿Qué deseo? ¿No? ¡Oye! Espero saber qué hace, ¿no? ¡Oye! Su rodilla perfecta, su pantorrilla y su pie. Su carita aquí se me dio en la nariz, se me dio en su boquita. ¿Ves la manita? ¡Ah! Hasta con su rodilla ya es. Su pantorrilla, sus dos pies cruzados, muy elegante. Los pies cruzados, sí, muy elegante. No, peor. Está su manita, su dedito, quédense qué grosería nos está mandando. Y los tres que están esperando verme, no me van a ver. Ay, de los cuatro, no hay ninguno de... Qué barra, pues mira. Sobre su carita, y entonces, si le quitamos más la carnita, y borramos la manita, se le corta también su carnita y queda como una calaverita. Claro, no se logra. Pero nada, pero nada, 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 nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya, aquí está su carita, ahí está su carita, señores. Ya, aquí está su carita. Sospecha que va a ser medio terrible Mira acá su boquita Mira su naricita Oye bebé Su rodilla No va a ser gimnaste, cuando menos va a ser voluntarios Ahí está, mira Mira cuál es su boca Mira cuál es su boquita Mira cuál es su boca Se me esconde todo Así ya le corto la nariz Bien, 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 bien Su boquita completita Su nariz, aquí se me dio un ojito Y es la otra parte, no, porque está cubierto Qué bárbara Bien, 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 bien Bien, 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 bien bien es más o menos casi media hora y no se dejó ver más ya no es cosa de la artista es cosa de la bebé que no quiere es cosa de la bebé